Yo sé que a nuestro hombre le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza para seguir y reencar nuestro destino. Yo sé que la ternura se auscultó, te dio a ti, que la conquista se perdió por la costumbre. Nuestra pasión se confundió con la rutina, mas también sé que a un peado y sin tu piel la vi es nada y me confieso con el alma. No, 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 no. Yo sé que la distancia entre tú y yo es un martillo que nos perdimos en el medio, amigo. Porque por mí no importa quién es nuestro hijo y también sé que nuestro amor es la única sabiduría. Busquemos tu nuestro mundo de partir, ya que no sepa ni contigo ni sin ti. Y aún no importa quién es nuestro hijo y yo no soy ninguna sabiduría. Y aún sé que hay un peado y sin tu piel, la ves nada. Y te confieso con el alma enamorada que hoy no sé vivir. Y te confieso con el alma enamorada que hoy no sé vivir. Ni contigo, ni sin ti